¡Ahora estamos en la isla! ¡Déjese llevar! ¡Tontico, ni algo! ¡Hola, capitán! ¡Maricón y tontico! ¡Maricón y tontico! ¡Y lo digo, yo digo, sí! Tengo algo que decir. ¿Sabes qué? ¿Como con mi cabeza? Vaya, hemos hablado los tres a la vez. ¡Sí, los tres a la vez! ¡Puedo romper cocos con mi cabeza! ¿Qué querías decirnos, Smithers? ¡Puedo llamarme tontico! ¿Qué querías decirnos, tontico? ¡Puedo partir cocos con mi cabeza! ¡Ah, muy bien! ¡Sí, pero ahora no lo voy a romper! ¡Porque tengo que querer! ¡Yo iba a decir que hoy es nuestro primer aniversario en la isla! A lo mejor habría que celebrarlo. ¡Celebration! Ya sabes que no bebo, maricón. No, sí, yo tampoco. Así todos los días, ¿no? ¿Y qué iba a decir usted, capitán? Eh, ah, sí. Bueno, yo iba a decir que hoy por fin saldremos de la isla. He construido una balsa. ¡Ande, una balsa! ¿Y por qué no nos lo ha contado antes? Porque sospechaba que no queríais salir de la isla. ¡Uy, qué tontería! No, es verdad que no queremos, que me lo has dicho muchas veces, maricón, que no queremos, no queremos, no queremos. ¡La isla, la islica, la islica, la islica, la islica! Bien, es hora de partir. ¡Un momentito, un momentito, que se me olvida una cosa! Se me olvidaba coger una muda limpia. Bien, es hora de partir. ¡Un momentito! Un momentito, que falta otra cosa. ¡Faltaba el coco favorito de Tontico! No, sí, mi coco favorito es este. No, ese no es. Es este. ¡Ay, cómo me he podido equivocar! Bueno, ahora es hora de partir. ¡Un momentito, un momentito! Que se me había olvidado el dibujo que le hice mientras dormía. No recuerdo dormir desnudo con el culo en pompa. ¡Ah, no, eso es una licencia! Es que me gustan mucho los escorzos. Entiendo. En fin. ¡Un momentito, un momentito! No importa, Smith. Ya es de noche. Saldremos mañana temprano. ¡Ah, entonces mañana lo cojo! ¡Ay, que se nos ha echado la noche encima! ¿Cómo ha sido esto? ¿Cómo ha sido esto? ¡Cómo me da lugar! Creo que tenemos un poco de sobrepeso. ¡Pues a Tontico no lo podemos tirar ni hablar! ¡Capitán, parecen tiburones! Eso me temo, Smith. ¿Puede llamarme maricón? Eso me temo, maricón. Hay que morir con los tiburones, los tiburones. O los que eran morir con ser a los delfines.